No hay nada que me pueda hacer Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar La verdad es que no hay nada que me pueda hacer La verdad es que no hay nada que me pueda hacer La verdad es que no hay nada que me pueda hacer Si quieres te olvides, no te olvides de nadie ahí No puedo perderte el amor, ella me hace feliz Te dejo a ti que decir, si vas a pagar el amor Si quieres te olvides de nadie, pon el altavoz Y me hagas el sol, si me hagas el caoté No sabes dónde estoy Te dejo a ti que decir, si quieres te olvides de nadie Te dejo a ti que decir, si quieres te olvides de nadie No puedo perderte el amor, si quieres oír las veces No puedes quedarte ahí No puedo perderte el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decir, si vas a pagar el amor Si quieres te olvides de nadie, pon el altavoz Y mi muerte se lo cierre a la verdad Para lo que no sale el sol de este amor Ok, por ahí quedó para todos ustedes algo bien solicitado Por ahí de lo más nuevo y de lo más romántico El tema de la llamada de mi ex aquí con el estilo de banda heredera Por ahí dice Malabares Por ahí para Sandra Y te quiero morir A ver si lo podemos complacer por ahí Con esos temitas que nos están solicitando A ver si por aquí lo tenemos en el repertorio Con Palalo Vamos a irle por ahí con la musiquita Nos están solicitando un corridito desde hace ratito Como no vamos a complacerlos El tema de las tres tumbas Algo por ahí de antañero y de cajón Por ahí con el estilo de banda y por supuesto La heredera Desde Agualurco Salen fotosí Por ahí también le acordamos Por ahí mandar saluditos Por ahí para mi compa Oscar Para Fotomelody Por aquí presente Los mejores eventos Como no Por ahí los videos de esta gran fiesta Por ahí estarán en YouTube Por ahí en algunos cuantos días Por ahí para que se pongan todos bien atentos Comparitos Así es que estamos listos Compa compa Bueno hombre Hoy que ya anda Dice 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 Dice